¡Suscríbete al canal! Gracias de este video, le agradecemos a usted el hecho de que nos permita llegar hasta sus hogares, hasta el templo donde usted está escuchando. A nuestras espaldas se encuentra Radio Enlace del Soconusco, una radio cristiana que ha iniciado sus transmisiones en el 2006 en la colonia 29 de diciembre, municipio de Tuzantán. Bien, queremos seguir platicándote, amigo, ¿qué es Radio Enlace? Radio Enlace se funda a raíz de un problema que hubo meteorológico en nuestro estado y en la costa chiapaneca, que fue, como todos ustedes saben, el huracán Están. Bien, Radio Enlace es una radio comunitaria que está al servicio del pueblo, pero para continuar hablando de este proyecto, la verdad, ambicioso, se encuentra entre nosotros uno de los miembros de la asociación civil, el profesor Francisco Rodríguez, que se encuentra con nosotros, así es que ya no hay necesidad de presentarle, Paquito, el profesor Paquito, como le conocemos de cariño, él nos va a platicar cómo inicia Radio Enlace del Soconusco. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Esperemos de que las bendiciones de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Y sí, así es, hermano Jorge, de que nosotros iniciamos especialmente con una preocupación en la cual en esta región se había dado. Primeramente, las necesidades de vivienda, necesidades de esperanza, necesidades en las cuales se ve, especialmente aquí en la costa chiapaneca. En nuestra región nos reunimos con otros compañeros, otros hermanos, en la cual propusimos especialmente poder llevar esa voz de esperanza, esa voz de ayuda, esa voz en la cual nosotros pudiéramos dar cubrimiento a esas necesidades. Pero con las bendiciones de Dios logramos especialmente colocar lo que es Radio Enlace. Dentro de nuestros proyectos que tenemos es tener una clínica, pero especialmente tener una ambulancia. En esa ambulancia nosotros queremos llevar a todas aquellas personas que no pueden trasladarse desde sus hogares para llegar a los hospitales más cercanos. También un día tenemos nosotros la esperanza de que en cualquier parte del mundo que andes nos escuches a través de Internet. Así es que una ambulancia es una necesidad primordial en la costa chiapaneca. Una ambulancia que esté las 24 horas dispuesta a brindar ese servicio tan vital como es en el caso de la salud. A continuación vamos a enseñarles parte de las instalaciones de Radio Enlace del Soconusco. Ahí usted va a conocer a nuestros hermanos, en este momento están laborando, están con todas las pilas puestas. Vamos a entrar a continuación a la cabina de locución. Usted puede ver nuevamente a nuestro hermano Francisco que nos ha estado acompañando en este día y por ahí. A ver Francisco, ¿qué se siente estar en la radio? Bueno pues es un placer estar con ustedes y pues les deseamos a nuestros hermanos que pues sigan, ayudarnos para seguir predicando el Evangelio de nuestro Dios. Así es, recordemos que estamos en las instalaciones. Usted posiblemente a través de este video va a tener la oportunidad y de una gran bendición el hecho de que conozca la radio, por lo menos en este video. Y un día aquí en la colonia 29 de Diciembre en el municipio de Tuzantán, en la calle 20 de Noviembre, nos visite. Por ahí también le vamos a dar nuestros teléfonos 6421120. Y si nos va a llamar de los Estados Unidos, solamente lo que tiene que hacer es marcar la clave internacional. Bien, estamos con nuestra hermana Aleida Rodríguez que atinadamente conduce el programa Voz de Mujer. Nuestra hermana Aleida nos va a platicar cuál es el proyecto que tenemos en puerta en Radio Enlace del Soconusco. Bueno, más que nada un saludito estamos enviando a nuestros queridos hermanos que a través de este video nos estarán escuchando más allá de las fronteras de nuestro país, de la República Mexicana. Queridos hermanos, el proyecto que tenemos de Radio Enlace del Soconusco es contar con una ambulancia. Así que, pues ustedes al escuchar nuestras necesidades que tenemos en Radio Enlace del Soconusco, pues de manera verdad muy atenta les invitamos que se unan con nosotros y puedan mandar sus donativos a Radio Enlace. Y de esa manera poder contar con la ambulancia que tanto lo necesitamos en nuestros lugares. Muy bien, es un anhelo, es un deseo y créanmelo, la Asociación Civil está dispuesta a poner todo el esfuerzo para poder así obtener esa ambulancia que tanto, que tanto nos hace falta en la costa chiapaneca. Pues muchas gracias, vamos a continuar con este reportaje. Muy bien, pues continuamos en lo que es la ribera de nuestro preciosísimo río Huixla. Vea usted, por favor, usted va a ver a través de las imágenes donde antes hubieron viviendas, donde antes habían personas que habitaban, que es a mi costado izquierdo. Usted puede ver cómo quedó desbastado por el huracán Están hasta este momento, pues las autoridades de manera mediática han dado una solución a un problema, la verdad, que está latente. Es muy probable que a pesar de los trabajos que se han realizado, continúen sufriendo las personas, la zozobra, la incertidumbre. La gente ya tiene miedo de habitar en estos lugares y desafortunadamente todo lo que usted puede ver, a pesar de que se ve muy bonito, acaba usted de recibir el testimonio de una persona que menciona que las lámparas no sirven, que el alumbrado eléctrico no funciona y que el cableado subterráneo de estos arbotantes definitivamente se los han robado por falta de vigilancia. Pero todo lo que usted puede ver acá, en las orillas, había definitivamente viviendas, había personas que vivían en estos lugares y en este momento han sido reubicadas. Algunos otros ya definitivamente no pudieron entrar al programa y mencionan que posiblemente hayan algunas irregularidades dentro del mismo, pero todo esto quedó desbastado. Puede ver al fondo un árbol que está seco definitivamente por el paso del huracán Están. Muy bien, pues estamos transmitiendo desde el Hospital General de Huixla, donde podemos ver a muchas personas que están en las afueras del mismo esperando a sus pacientes. También queremos platicar que hemos recibido la invitación por parte de la administración del nosocomio para pasar y platicar en este caso con el director sobre alguna de las necesidades que tenemos. Pero vamos a acercarnos, vamos a platicar aquí con uno de los amigos que están esperando a sus pacientes. ¿Cuál es su nombre? Gabriel. Gabriel, vamos a platicar con Gabriel en esta mañana. ¿Qué necesidades consideras tú que tiene el Hospital de Huixla? Pues como una ambulancia, ¿no? Porque una ambulancia que sea del pueblo o cualquier ocasión, a veces cuando existía la Cruz Roja, pues, o sea, estaba la Cruz Roja, pero a veces ni llegaba. Ahora la Cruz Roja, pues, la cerraron. No hay movimiento para, en otro caso, de un accidente. Digamos que a veces llega protección civil, a veces no llega, ¿no? Y sí necesita una ambulancia que no sea apta de lo que sea el Hospital General. Así es, una ambulancia. Y él menciona una cosa importante. Creo que debes entender, debemos entender todos, que la Cruz Roja en Huixla ha dejado de funcionar. Ha dejado de prestar sus servicios. Era vital el servicio que prestaba la Cruz Roja. Tenía una ambulancia también a su cargo, pero definitivamente cerraron las puertas. Y aquí Gabriel nos menciona la necesidad de contar con una ambulancia, por lo que te invitamos, tú que nos ves a través de tu televisor, a que de una u otra forma colabores en la compra de esa ambulancia a través de tu donativo o de tu ofrenda. Pues, gracias, Gabriel, por habernos prestado un minuto de tu tiempo. Sí, gracias. Estamos en el Hospital Regional de Huixla, Chiapas, y agradecemos, en este caso, la presencia del director. ¿Cuál es su nombre, doctor? Soy el doctor Francisco Arturo Pérez Olvera. Soy anestesiólogo y estamos aquí en este cargo que me ha conferido el señor secretario a partir del 16 de junio de este año. Muy bien, después de que escuchamos la presentación del médico, queremos platicar con usted en el sentido de, hemos visto la imperiosa necesidad en la región del Soconusco y sobre todo la zona que nosotros habitamos, que es la de Huixla, Tuzantán, Villa Comatitlán, la imperiosa necesidad de una ambulancia. Queremos su opinión al respecto. Bueno, hemos visto que el traslado de los pacientes, pacientes delicados, pacientes graves y embarazadas principalmente, hacia nuestro hospital siempre es muy lenta, lo traen en vehículos no adecuados. Y tenemos la urgente necesidad de contar con un vehículo apropiado para ellos, para traerlos y no someterlos a riesgos. Entonces, sí existe la necesidad imperiosa de un vehículo, una ambulancia que nos apoye. Así es, en Radio Enlace del Soconusco siempre tenemos la visión de servir a nuestra audiencia, al pueblo de Huixla, de la costa chiapaneca. Y queremos hacer la invitación, queremos que también de viva voz usted haga la invitación a las personas para que hagan su donativo, el apoyo que necesitamos para poder así comprar una ambulancia. Bueno, pues lo único que les hacemos, les exaltamos a todas las personas altruistas de toda esta región de Huixla, Tuzantambia, Comatitlán, de que apoyen a Radio Enlace para que se logre obtener un vehículo, una ambulancia que no va a estar a disposición del hospital, no. Va a estar, ellos van a encargarse de buscar a los, de encontrar a estos pacientes necesitados y traerlos aquí a nuestro hospital o llevarlos a donde sea necesario. Algunas veces estos pacientes necesitan que se les tome algún estudio y ellos no tienen la forma de trasladarse a hacerse un examen de laboratorio, un ultrasonido, una tomografía. Y entonces ya tendríamos la forma, un vehículo digno para, para llevarlos y sin costo, ¿sí? Eso sí hay que hacerlo mencionar, que todo lo que estamos haciendo es sin obtener absolutamente un centavo, ¿sí? Así es, pues muchas gracias médico, muchas gracias porque su opinión es, por demás para nosotros, como institución civil, valiosísima. Y creo que sobre todo tiene fundamentos en los conocimientos que usted tiene sobre la medicina, en la necesidad imperiosa de obtener una ambulancia. Es así como hemos estado con el director del hospital de Huixla, agradeciéndole también a usted su sintonía, su tiempo y sobre todo su donativo. Muchas gracias. Muy bien, continuamos con este reportaje y estamos en este momento en casa del doctor Raúl Cano. Muchas gracias médico por permitirnos entrar a la intimidad de su hogar y felicitarle también porque tiene usted una muy bonita casa. Queremos platicar con él y externar su opinión acerca de una ambulancia que tanta necesidad tiene en nuestra costa chiapaneca. Muy bien, muy buenos días a todos. Yo soy el doctor Raúl Cano Castellanos, presidente de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Matología. Básicamente yo les quiero expresar y exhortarlos para que apoyen con esta causa de conseguir y obtener una ambulancia para el municipio de Huixla y de toda la costa de Chiapas. Esto es trascendental porque sobre todo hay muchas emergencias en la zona, no solamente por accidentes, sino por diversos padecimientos en los cuales se requiere trasladar a hospitales de segundo y de tercer nivel. De ahí que yo exhorto a todos los ciudadanos a fortalecer y apoyar esta causa para que finalmente llegue esta ambulancia a nuestra región. Muy bien, pues les agradecemos bastante, le agradecemos doctor el hecho de que nos haya permitido platicar con usted, ya que consideramos que la opinión del doctor Cano, un reconocido médico en la ciudad de Huixla, es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, estamos haciendo nuevamente la invitación a ti que estás en este momento en tu hogar, te agradecemos el hecho de que nos permitas llegar hasta la intimidad del mismo y hacerte la invitación para que contribuyas, para que con tu donativo, con tu ofrenda, con tu esfuerzo, podamos un día construir una clínica también. Mucha necesidad hay en la costa chiapaneca y la asociación civil está dispuesta a ofrecer su tiempo, su esfuerzo para que nuestra sociedad huixleca y también de la costa chiapaneca pueda tener un mejor servicio. Gracias.